Tenemos en exclusiva el testimonio del camarógrafo que fue desvinculado. ¿Qué fue lo que sucedió? Todos los detalles lo va a entregar ahora. Ricardo, gracias por este contacto. Quiero que nos cuentes. ¿Qué fue lo que sucedió aquella noche, por favor? Hola Eduardo, ¿cómo están? Buenos días. Mira, la verdad que nosotros, esto fue un poco lo que pasó a grande rango. Nosotros veníamos desde un homicidio en la comuna de Colina, en dirección hacia Mayfú, que había ocurrido un choque con dos fallecidos. En ese instante que necesitábamos ir rápido, antes de darnos la vuelta por Américo de Espuccio, que era una ruta fácil, pero muy larga, decidimos irnos por Panamericana y tomar la ruta de Velázquez. En ese momento, cuando pasamos por debajo, es un paso sobre nivel, nos fijamos que había muchos camiones de la autopista de Velázquez a Autopista Central, muchos vehículos particulares, muchos camiones de carga que transitan por el lugar a esas horas, y paramos, pensando que era un accidente, como ustedes también lo saben, el equipo trasnoche, un equipo policial, que tenemos que andar en todo. ¿Verdad? Y al momento de ver esto, nos fijamos que había toda esta cantidad de personas caminando y corriendo de un lado para otro. Llegamos al lugar, yo como camarógrafo me bajé con la cámara de encendida, grabando mi periodista con el micrófono abierto para sacar cuñas a la gente, que lo que les estaba pasando en ese momento, nos dimos cuenta de que, claro, efectivamente, había una cantidad indeterminada de latas de cerveza, o botadas en la acera, y personal de la autopista limpiando un lugar porque claramente necesitaban abrir la autopista, porque estaba acostada, ya llevaba acostada por lo menos una media hora, 20 minutos, que fue este hecho. Pero nosotros sacamos cuña a la gente, yo saqué imágenes del lugar, panorámica, muchos camiones, muchos vehículos en particular, mucha gente, y en un momento la gente de la autopista nos indica que, preguntándonos así, textual, oye, ¿ustedes no van a llevar cerveza? Al cual, con el periodista nos quedamos mirando y... ¿Llevamos, no llevamos? Bueno, llevemos. Accedimos a estas latas, que tampoco fueron 810 cajas de latas de cerveza, porque es imposible, porque nosotros andamos en un vehículo, en un que no es un vehículo donde podemos meter tan cantidad de cerveza, porque adicional a nosotros, tres, como equipo, andamos con los equipos de... Claro. De tripos, de la cámara. Tripos, de motilas y cuantas cosas, cámaras. Y en ese momento salimos del lugar, ya pasados, estando en el lugar unos 20 minutos, más o menos, reporteando el tema. Nos dirigíamos hacia Maipú, y en Alameda con la reja aparece una cantidad de verdad muy importante de carabineros, alrededor de 7 u 8 carros de carabineros, y cerca de unos 20, 25 funcionarios, apuntándonos, y bajando, en este caso, al chofer del móvil, al suelo, pensando que era el vehículo robado, porque nos indican que el auto estaba por encargo de robo. Al periódico conmigo nos bajan apuntándonos, nosotros hablamos con ellos, no querían escuchar nada. En un momento yo veo a un oficial y le digo, somos de prensa, somos de televisión, ¿qué es lo que pasó? Detente y un segundo, detente y un segundo. Cuando ustedes se identifican ante carabineros y le dicen, somos de prensa, de televisión, ¿cuál es la reacción de ellos? Y además, claro, en un momento se habló de 800 y tantas cervezas. Después ese número se redujo. ¿Cuántas fueron realmente? Quiero que me lo cuentes, por favor, Ricardo, a la vuelta de este consejo. Oye, me encantaron, bien bonitas las charlas que trajiste hoy día. Se pasaron, ¿no es cierto? A mí también me encantaron. ¿Y sabéis qué? Son lo más cómodas que hay y el color es súper, pero súper combinable, mira. Se nota que son cómodas. Oye, espérate, está ahí la alesa con la mochila, esta también es nueva. También, pues, y es súper espaciosa. Mira, puedo echar absolutamente todas las cosas que nosotros, como mira, andamos trayendo en la cartera, mira, libros, perfumes, cremas, absolutamente todo. Ya, cuenta el secreto. ¿Puedo saber dónde te la compraste? Ya, bueno, ya, ¿sabéis qué? Las dos cosas me las compré en seis. ¿Listo? ¿Cómo en seis? Yo pensaba que seis solo vendía carteras. No, por Renata. Seis tiene una colección increíble de carteras, zapatos y accesorios. Seis es mucho más que carteras. Seis es moda, pues, gorda. Ah, yo también quiero unas para mí. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tienes que aprovechar. ¿Sabes por qué? Porque el mes de diciembre las carteras de cuero tienen un 25% de descuentos. Ya lo puedes saber y puedes encontrar las direcciones de sus 41 tiendas a lo largo de todo Chile en 6.6. Mira, qué presión. Se me bajó. Gracias, Seis, por estar con nosotros, porque de verdad, muy cómodo. Eduardo. Estamos estableciendo un contacto telefónico con el camarógrafo de televisión desvinculado, junto a su periodista. Luego de este acontecimiento, que fue, la verdad, una especie de cadena de errores y que, además, encima, le ha costado la pega a tres chilenos. El momento en que la pega, la verdad, es que a nadie le sobra. Es bien escasa. ¿Cómo te preguntaba cuántas latas realmente fueron? ¿Qué pasó con carabineros una vez que ustedes se identifican como personal de prensa de televisión? Y, además, me importa saber cómo estás tú, cómo está tu familia, cómo se tomaron todo esto. ¿Cómo han sido estas últimas horas? Mira, el tema de la cerveza, el tema de la cerveza fueron alrededor de unas tres o cuatro cajas de latas de cerveza, que cada caja contiene 24 cervezas, ¿verdad? O sea, estamos hablando de un número muy inferior a la cantidad de cervezas que se ha hablado con las redes sociales, ¿verdad? Lo otro es el tema cuando nos bajamos del vehículo y ya con manos arriba, yo me identifiqué con un teniente que estaba como a cargo del operativo. ¿Ya? Y dije, somos de prensa, somos de televisión. Y la verdad que no nos creyó. Me dijo, pero, no, no sean mentirosos. Ustedes recién robaron un camión con cerveza e intimidaron al chofer del camión y los tocaron por detrás. O sea, el delito que nos estaban acusando era que nosotros seguíamos a este camión, lo chocamos por detrás, intimidamos al chofer y le robamos toda la carga. En ese momento yo le digo al teniente, pero, ¿cómo? Dígame, por favor, ¿dónde está chocado el auto? O sea, me imagino yo, como cualquier persona, un choque a un camión es como para no continuar en el auto. ¿Ya? Y en eso no nos creyeron. Me imagino que debe haber sido bien impresionante para ti, que cubre las noticias, que trabaja también con carabineros, muchos de los móviles policiales, o sea, muchos de los móviles que trabajan de noche, andan con la radio de carabineros y todo. Vivir esta situación, ¿cómo te sentiste en estar protagonizando tú una noticia? ¿Cómo estás hoy día? ¿Y qué costos emocionales reconoces también que te trajo esto como un error? Mira, el error que nosotros cometimos fue traerle a una persona de la justicia que podíamos llevar, sin saber que estábamos cometiendo una falta como fue en un principio que era por hallazgo. Ahora, el tema emocional, la verdad que para cualquier persona sería muy traumático. A mí me pasó, mi hija mayor me preguntó, papá, ¿qué es lo que hiciste? Andas robando. ¿Cómo lo sentiste? Yo creo que eso, eso en el canal no tomaron conciencia, porque en el canal el despido fue netamente por un tema mediático y las redes sociales. En ningún momento el canal ha dicho, vamos a esperar qué es lo que pasó, que efectivamente fue o no fue este hurto, este supuesto hurto. Y que mi señora, yo he llegado a mi casa, eso, como trabajando de noche y llego a mi casa a las 10 y cuarto de la mañana y me pregunté, mi amor, ¿qué es lo que pasó? Cuéntame, ¿de dónde sacaste las armas? Porque carabineros cuando llegan al lugar y nos toman detenidos nos dicen que andamos con un alto poder de armas de fuego. Yo de verdad ni siquiera tengo una pistola de agua en mi poder. Claro, Ricardo, yo lo que vivieron ustedes no se lo doy a nadie, efectivamente creo que sí. Jamás. Fue un error, pero es lamentable lo que están viviendo. Me parece que es importante tratarlo en televisión para que la gente cuando vaya por una autopista y vea algo así, no le crea a nadie. No le crea a nadie porque lo que tú estás viviendo es un momento muy complejo. Te mando un abrazo gigante. Disculpa, solamente una cosa a modo de consejo. Por favor, si ven algo, y se lo digo a usted y a la gente que también lo está viendo, si ven algo en la autopista, en una calle, una pelea, un asalto, por favor, no se meta en nada. Lamentablemente estamos pasando un periodo de mucha delincuencia en nuestro país. En la sociedad chilena tenemos un índice muy alto de delincuencia. Mucha gente anda con su teléfono celular grabando, pero por favor, lo que me pasó a mí, a mi equipo de trabajo, a mi periodista, al conductor, no se lo veía a nadie. No es fácil que llegue una cantidad impresionante de para dinero apuntándonos, señalando que nosotros habíamos cometido un delito. Por favor, no se metan en nada. Si ven algo, si ven algún toque, lo que sea, por favor, no se metan en nada. Ricardo, muchas gracias por tu testimonio, por la que esté exclusiva. Te mando un abrazo grande. Muy bien, nos vemos. Fueron realmente, creo que, pero cuentes, por favor, Ricardo, a la vuelta de este consejo. Oye, me encantaron. Bien bonitas las charlas que trajiste hoy día. Se pasaron, ¿no es cierto? A mí también me encantaron. ¿Y sabés qué? Son lo más cómodas que hay y el color es súper, pero súper combinable, mira. Se nota que son cómodas. Oye, espérate. ¿Qué cosa? Ahí la lesa con la mochila. Esta también es nueva. Está bien, pues. Y es súper espaciosa. Mira, puedo echar absolutamente todas las cosas que nosotros, como mira, andamos trayendo en la cartera. Mira, libros, perfumes, cremas, absolutamente todo. Ya, cuenta el secreto. ¿Puedo saber dónde te la compraste? Ya, bueno, ya sabés qué. Las dos cosas me las compré en 6. ¿Cómo en 6? Yo pensaba que 6 solo vendía carteras. No, por Renata. 6 tiene una colección increíble de carteras, zapatos y accesorios. 6 es mucho más que carteras. 6 es moda, pues, gorda. Ah, yo también quiero unas para mí. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tienes que aprovechar. ¿Sabes por qué? Porque el mes de diciembre las carteras de cuero tienen un 25% de descuentos. Ya lo puedes saber y puedes encontrar las direcciones de sus 41 tiendas a lo largo de todo Chile en 6.6. Mira, qué precioso. Gracias, él, por estar con nosotros, porque de verdad, muy cómodo. Eduardo. Estamos estableciendo un contacto telefónico con el camarógrafo de televisión desvinculado, junto a su periodista. Chilenos, el momento en que la pega, la verdad es que a nadie le sobra. Es bien escasa. Hola, ¿cómo te preguntaba cuántas latas realmente fueron? ¿Qué pasó con carabineros una vez que ustedes se identifican como personal de prensa de televisión? Y además, me importa saber cómo estás tú, cómo está tu familia, cómo se tomaron todo esto. ¿Cómo han sido estas últimas horas? Mira, el tema de la cerveza, el tema de la cerveza fueron alrededor de unas 3 o 4 cajas de latas de cerveza, que cada caja contiene 24 cervezas.